Ya hace mucho tiempo que no les traía un nuevo resumen, ya sea por temas de tiempo o demás. Pero el día de hoy les traigo algo que muchos de ustedes estaban esperando, y es el resumen completo de la temporada 6 de Boku no Hero o My Hero Academia. Aunque esta ya acabó hace un tiempo, este resumen les ayudará a recordar los mejores momentos de la misma. Así que, comencemos. Pero antes de empezar, les recuerdo que si quieren un saludo en el próximo video, deben de seguirme en Instagram y pedir el saludo en los comentarios. El Frente de Liberación Paranormal, liderado por Shigaraki, está más que listo para comenzar con su ataque contra la sociedad y los héroes. Mientras todos los villanos están en sus ubicaciones, Shigaraki está por perfeccionar su don y su cuerpo con la ayuda del Dr. Garaki. Recordemos que Hausk está merodeando por los alrededores de los villanos como infiltrado, y gracias a la confianza que se ganó por el resto, como ejemplo en el caso de Twice, tiene información valiosa de cómo se han organizado las unidades de ataque, tanto por los villanos que serán los capitanes como cuál es el objetivo principal de la liga. Puede ser duro esto para Twice, ya que él siente que Hausk es alguien en quien puede confiar cosas como sus problemas y dudas, pero lo que no sabe es que Hausk está con él por otros motivos. El Dr. Garaki está tranquilo con su perfil de doctor común y corriente en el hospital, hospital el cual tiene una zona de acceso restringido que nadie conoce. Lo que no sabe Garaki es que todos los oficiales y héroes lo han descubierto y han organizado una estrategia para atraparlo. Para eso, los héroes se dividen en dos grupos de ataque. El grupo 1, liderado por Endeavor, que se encargará de atrapar a Garaki y evitar el despertar de Shigaraki en el hospital Haku. Mientras que en el grupo 2 está el equipo liderado por Edgesok, grupo que irá al escondite del frente de la pensión Gunga. Ya les digo que si digo un nombre mal, no se atrevan a reclamarme que de verdad son cosas en japonés. Ambos ataques serán a la vez y cada grupo tendrá a estudiantes como apoyo para la evacuación y posibles rescates. Y así es como pasa. Ambos equipos parten en acción. El equipo de Edgesok irá con el frente que se divide por vanguardia y retaguardia. En la retaguardia están casi todos los estudiantes, alejados del frente, obvio. Pero en la vanguardia, aparte de los héroes adultos, también requieren la ayuda de algunos estudiantes y sus dones. Como en el caso de Kinoko, Tokoyami y Kaminari. Ya que sus dones serán de mucha ayuda al comienzo del ataque. En el equipo de Endeavor, la vanguardia invade el hospital y atrapan al profesor Garaki rápidamente. Lo que no saben es que Aizawa al desactivar el don del doctor, este empieza a envejecer. Lo que significa que es más viejo de lo que se veía. Solo que con su don mantiene una juventud más o menos. Present Meek es uno de los que está más enojado y va de una contra Garaki. Ya está todo listo, la retaguardia está poniendo a salvo a todos los del hospital e incluso Mirko va a entrar por el pasadizo secreto de Garaki. Pero lo que no sabían es que el hospital estaba invadido por Nomus y que este Garaki era solo un clon. El original se encuentra con Shigaraki en el laboratorio escondido. Su plan es ahora transportarse a otra zona claramente, pero Mirko evade a los Nomus del pasillo e irrumpe en el laboratorio. Y de una mata a la mascota Nomu del doctor. Varios de la retaguardia van de refuerzo a Mirko, ya que en la vanguardia con Endeavor están enfrentando a todos los Nomus. Mirko va de una contra Garaki, pero este en desesperación libera a varios Nomus extremadamente fuertes. De hecho, estos son de un tipo totalmente más superiores a los comunes. Y todos estos pelean contra ella. Los refuerzos también se encuentran peleando contra más Nomus en el pasillo, por cierto. Mirko, sin importar los Nomus, va a su objetivo, quien es Garaki. Así que esquiva y pelea lo más que puede contra los que están en su camino sin importar perder partes de sus extremidades. Volviendo con el equipo de Edge Shot. La vanguardia comienza el ataque y Kaminari no puede evitar sentir mucho miedo, pero él es una pieza importante en el primer ataque. Ahí Tokoyami y Midnight logran motivarlo ya que le hacen pensar en aquellos que confían en él, como en el caso de Jiro. El ataque sorpresa comienza, el frente se alarma y un villano que domina la electricidad va a atacar contra los héroes. Pero ahí el único que puede frenarlo es Kaminari, y él lo sabe. Corre a toda velocidad y cuando el villano lanza su ataque, Kaminari absorbe toda esa descarga eléctrica hacia él. Y evita de esa forma que impacte a sus compañeros. La pensión ha sido prácticamente bloqueada en varias de sus salidas. Redestro y los del auditorio se enteran del ataque. Los villanos del frente están en una gran desventaja. Pues los héroes lograron atrapar a varios de ellos con sus dones. Fatgum, Tokoyami y Tamaki también. Quienes logran irrumpir en el edificio y ahí mismo aparece el Redestro muy enojado, quien es frenado al toque por Dark Shadow de Tokoyami. Pero este mismo nota la presencia de algo enorme que duerme en el interior del edificio. Estamos hablando claramente de Gigantomaki. Pero por suerte, este no se moverá sin órdenes de Shigaraki, quien sigue durmiendo. Así que el trabajo de todos ellos ha terminado, así que Fatgum procede a llevarse a los estudiantes a la retaguardia. Pero quien también está involucrado en el ataque es Hausk, quien tiene acorralado a su supuesto compañero Twice. Twice está completamente confundido, porque su amigo lo tiene así. Hausk revela toda la verdad, todo el plan y toda la mentira que él se creyó. Twice no siente nada más que culpa por la traición de él, ya que algo así ya pasó anteriormente. Que por su culpa, por confiar en otros, terminó afectando a la liga y a sus aliados. Y todo esto volvió a ocurrir. House le pide que no se resista, ya que ve que es una buena persona. Pero a Twice ya le da igual todo, está lleno de ira contra Hausk. Aunque esto sea inútil, porque sin importar cuántos clones use, Hausk derrota a uno por uno. El héroe tiene algo en claro. Aunque él haya sido quien mintió a Twice, si este muestra de resistencia atacará sin dudar. Hasta si uno de los dos tiene que morir. Twice insiste y Hausk está por darle el golpe final. Pero cuando de pronto aparece Davi, House queda atrapado. Teniendo en cuenta que su debilidad también es el fuego. Rápidamente intenta escapar con las pocas alas que le quedan, pero Davi lo tiene recontracorralado. Twice sale del cuarto, pero está muy herido. Saca un clon más, el cual lo manda con sus compañeros Toga y Mr. Compress. Pero lo que ellos no saben es que el Twice que vino a ellos es solo un clon. Clon el cual se está deshaciendo. House le dañó a tal punto que le queda poco tiempo. Él solo quería disculparse con ellos, con Toga en sus últimos momentos. Toga abraza a su amigo agradeciéndole cuando de pronto este clon desaparece. Pues Twice ha muerto. Tokoyami tiene maestro a Hausk y este presiente algo malo. Más que todo cuando logra ver el fuego azul de Davi desde lejos. Pues Hausk está completamente rodeado y herido por Davi. Él desapareció así de la nada porque nunca confió en él. Y cuando está a punto de acabarlo, aparece Tokoyami para salvar a su maestro. Fat Goon va tras él mientras los otros estudiantes regresan a la retaguardia. Tokoyami está con Hausk a punto de irse mientras Davi lo ataca al instante y lo rodea. Pero gracias a un montón de hielo que aparece casualmente de un villano, logra evitar a Davi y escapar con Hausk volando. ¿Y saben quién no se salvó? Pues Fat Goon con el trasero de Mr. Lady. Volvimos con el equipo de Endeavor, donde siguen peleando contra los Domus para poder llegar a ayudar a Mirko lo antes posible. Esta chica está imparable para llegar a su objetivo de Garaki y Shigaraki hasta que por fin llega a donde está este último. Su objetivo es destruir su cápsula de un patadón para interrumpir el proceso. Los Domus intentan frenarla, pero justo a tiempo llegan los demás héroes para ayudarla. Y de esa forma, Mirko daña la cápsula de Shigaraki. El doctor no puede creer lo que está viendo. Que todo su trabajo se esté arruinando de esta forma. En este caso, Mirko ya no puede pelear y los Domus siguen siendo un problema. Pero el enfoque principal debe estar en Shigaraki. Así que Preset Mig de un grito destroza la cápsula y atrapa al doctor. Todo parece estar bien, ya que Shigaraki fue sacado antes de tiempo y no despierta. Este mismo se encuentra en una zona desconocida, en su mente. En una realidad distinta llena de recuerdos de su infancia, familia y demás cosas. Pero a lo lejos ve a su maestro Alford Wan y va directo a él. Sin importar que lo intenten frenar, Shigaraki va hacia él sin dudar. Ya no le importa nada y llega directo hacia su maestro en su mente. Shigaraki en ese instante despierta. Justo más refuerzos llegan como Gran Torino. Pero lo que no saben es que Shigaraki ha despertado. X-Less intenta frenarlo, pero es eliminado instantáneamente. Y más problemas, pues Gigantomachia ha despertado. Pues se dio cuenta que su amo Shigaraki despertó. La retagoria del equipo de Endeavor está evacuando a todos los civiles. Cuando de pronto Deku escucha en su cabeza la voz del primer One for All. Este le dice que ahí viene. Que no tiene mucho tiempo. Que viene un ser trascendental y que deben de detenerlo. Obviamente estamos hablando de Shigaraki. Quien activa su deterioro masivamente destruyendo todo a su paso. Incluido estructuras, incluido héroes. Todos los que estaban ahí empiezan a huir instantáneamente sujetados de algo sin tocar el suelo o las paredes. Ya que si llega a pasar eso desaparecerán. Como en el caso de Krust al salvar a Izawa. Salen del hospital pero es inútil porque Shigaraki está destruyendo todo más allá de eso. Los edificios, las montañas, toda la ciudad. Toda la retaguardia se da cuenta de esto y deben de retroceder. Ya que el deterioro no se puede frenar con nada. Y deben de salvar a todos los civiles. Luego de la destrucción Shigaraki oye la voz de All for One. Quien no le deja la cabeza en paz. Y justo ahí es cuando las cosas empeoran. Pues llama a Gigantomachia hacia él. Y este gigante seguirá las órdenes sin importar qué. Sorprendiendo a los héroes que se encontraban en la zona del equipo de Ejitsuk. Shigaraki sigue escuchando esa voz que le pide que debe ir tras el One for All. O sea, Deku. Ahí mismo aparece Endeavor a pelear con todo contra él. Pero Shigaraki ya tiene un objetivo en mente. Encontrar el One for All. Mientras Endeavor es frenado escucha esas palabras por el comunicador. Y Deku se da cuenta de cuál es el objetivo de Shigaraki. Con el don robado de buscar, Shigaraki evade a Endeavor yendo hacia una dirección exacta. La ubicación de Deku. El One for All. Aquí solo Deku y Bakugou saben a qué dirección va y por qué. Shigaraki va hacia él porque Deku tiene ese don, claramente. Así que ambos se alejan del grupo sin tocar el piso. Y cambian su ruta para atraer a Shigaraki a otro lugar no tan peligroso para la gente. Ahí Deku le informa esta movida a Endeavor. Quien no sabe por qué exactamente Shigaraki iría tras Deku. Pues recordemos que este no sabe que Deku tiene el One for All. Shigaraki se da cuenta de los cambios de dirección y sigue a Deku rápidamente. Este destroza las formas de comunicarse de todo el equipo de Endeavor. Y mientras Deku con Bakugou sigan avanzando, Gran Torino aparece con ellos. Pues él también se dio cuenta de lo que busca Shigaraki y que Deku estaría involucrado. Muchos de los héroes del hospital lograron escapar y ahora están frenando a Shigaraki como pueden. Gracias al don Daizawa y su deseo de proteger a sus compañeros y estudiantes logra frenar el deterioro de este. Pero aún así, gracias a las modificaciones de su cuerpo por el doctor, sigue siendo extremadamente poderoso e imparable. Gran Torino dice algo cierto. Y es que si Shigaraki lograse quitarle el One for All a Deku, todo estaría perdido. Pero es uno contra todos los héroes, aunque la cosa se vuelve más complicada con la llegada de muchos más Nomus. Endeavor y Ryuko continúan peleando sin freno contra Shigaraki, pero este es mucho más poderoso. Aizawa es muy importante aquí porque frena el deterioro. Cuando unos Nomus van hacia él, Gran Torino se encarga de protegerlo, claramente. Pero igual es inútil, pues Shigaraki va directamente hacia él. Cuando de la nada, Deku salva a su profesor, dándole un golpe a Shigaraki para que ahí al mismo tiempo aparezca Bakugo y entre los dos frenen a Shigaraki para que Endeavor logre contraatacar. Shigaraki parece estar rodeado por los héroes. Gran Torino también lo tiene acorralado y no puede hacer mucho contra varios. En el equipo de Edge Shot, la liga de villanos se monta en Gigantomachia y este corre hacia Shigaraki. Mr. Lady intenta frenarlo con todas sus fuerzas, pero el otro es mucho más fuerte y no para. Midnight intenta ir a su rostro del gigante para dormirlo, pero Debbie y Mr. Compre se encargan de detenerla y mandarla al suelo herida. Midnight aquí, con las pocas fuerzas que le quedan, habla con Momo para explicarle el plan de dormir a Gigantomachia con sedantes. Ella misma le encarga esa tarea a ella para que con el resto del equipo logren hacer ese objetivo, pues ella está muy herida y encima está rodeada. De esa forma, Momo organiza a todo su equipo y logran frenar al gigante para poder echar los sedantes en su boca. La liga igual no se queda de brazos cruzados y atacan con todo. Aparte que los sedantes no logran entrar en su boca a tiempo. El equipo parece haber fracasado, pero hacen su último intento donde con la ayuda de Mr. Lady, Mina está a punto de meter uno de los sedantes que quedaron en el gigante. Pero al escuchar su voz, se paraliza del miedo tras recordar un trauma y este aprovecha en atacarla. Pero justo a tiempo, llega Kirishima para salvarla, quien con todas sus fuerzas tira uno de los sedantes dentro de la boca de Gigantomachia. Pero aún así, este hombre no se detiene y avanza con todo. Al mismo tiempo, regresando con Shigaraki y Endeavor, Shigaraki está en el suelo, prácticamente derrotado por los héroes. Pero con mucha ira, se vuelve a levantar con una cara totalmente irreconocible. Siente como todo lo que los héroes crearon lo ha rechazado a él. Por eso, él también rechaza todo a los héroes. Por eso, él también destruye. De esa forma, se levanta nuevamente. Gran Torino intenta frenarlo, pero Shigaraki contraataca con un rostro totalmente horrible. Ahí, Gran Torino recuerda sus momentos al lado de Shimura y cómo ahora está por ser eliminado por su nieto, Shigaraki. Gran Torino no puede hacer nada y Shigaraki lo derrota de un golpe contra el suelo. Ahora, el objetivo de Shigaraki es acabar con Aizawa y Sudon. Deku y el resto intentan detenerlo, pero es inútil. Shigaraki usa una bala de pérdida y apunta en Aizawa. Esas balas eliminan al completo el don y esa da con la pierna de Aizawa. La bala dio contra él y parece todo estar perdido. Aizawa se pone a pensar en todos los que confían en él, sus estudiantes, Eri, todo lo que debe proteger. Y rápidamente corta su pierna para conservar el don. Shigaraki insiste e intenta acabar con él con sus propias manos, pero Deku con su látigo lo frena. Todas las cosas son negativas para los héroes, pues Gigantomachia no ha sido frenado, la liga está encima de él y Shigaraki está listo para pelear, cuando de pronto se da cuenta que su cuerpo superó sus límites. Todoroki llega justo a tiempo para apoyar a los héroes. Shigaraki va a desaparecer a todos, pero Deku con el One for All Seventh logra levantarlos a todos. Deku está con el poder de volar y los látigos listos para acabar con Shigaraki. De esa forma reparte golpe tras golpe sin parar, sin importar que su cuerpo no dé más. Y tiene la ventaja, ahí Todoroki junto a Bakugo y Endeavor van para ayudar. Y Endeavor con un ataque quema a Shigaraki, pero este viéndose totalmente quemado atraviesa a Endeavor. Y está por hacer lo mismo con Deku, pero el cuerpo de Bakugo se mueve por sí solo. En su mente pasaron varios recuerdos en tan solo segundos, y salvó a Deku recibiendo él el ataque de Shigaraki. De esa forma siendo atravesado. Todoroki con Endeavor en manos también sujeta a Bakugo antes de que caiga. Ahí Deku se da cuenta de que Alphor Won ha poseído a Shigaraki. Deku está completamente enojado y ataca sin parar, pero en un descuido, Alphor Won logra tocar a Deku con la palma de su mano. En teoría, ahora es el momento en el que el prota pierde el One for All. Vemos como Alphor Won tiene dominado a Shigaraki. Deku no puede hacer nada, pero ve como el primer portador y Shimura lo protegen. Y se encargan de que el don no vaya a manos del villano. De esa forma dejando a Deku escapar con el don aún dentro suyo. Pues Shigaraki no tuvo la suficiente fuerza para poder robarlo. Alphor Won le dice esto en su cabeza, y que lo que debe de hacer es retirarse y perfeccionar su cuerpo. Varios héroes más van como refuerzos al equipo de Endeavor. Mientras, Gigantomachia sigue avanzando destrozando todo a su paso. Uraraka es llamada por una señora, pero este solo era un engaño de Toga, quien deseaba hablar con ella antes de tomar la decisión de lo que debe de hacer como miembro de la liga de villanos. Por algún motivo las personas que más ama son Deku y Uraraka, y le pregunta a esta última qué es lo que piensa hacer con ella después de todo. Pero, es una villana, es obvio que la arrestará o algo parecido, es el enemigo. Toga ahí se da cuenta también de algo, y es que Uraraka ama a alguien que ella también ama. En este caso, Deku, alguien importante para ella. Toga está completamente sumergida en su locura, y justo cuando llega Tsuyu aprovecha en escapar, pues ya ha respondido todas sus preguntas. Volviendo con el equipo de Endeavor, todos están débiles. Deku no puede moverse, llegan Ida y Nejire para ayudar, y Shigaraki continúa atacando con lo que le queda de fuerzas. De pronto, mala noticia para los héroes, pues Gigantomachia llegó justo a tiempo hacia Shigaraki, con el cual podrían escapar, claro. Todoroki y Nejire intentan acabar primero con Shigaraki, pero son frenados por el gigante rápidamente. Los héroes deben de pensar un plan rápidamente, pero Davi aparece frente a Endeavor y Todoroki. Ahí mismo revela su verdadero nombre, y ese es Toya Todoroki. Gracias a un hackeo de la liga en los sistemas de comunicación, también cuenta la verdad a todo el mundo mediante un video. Él es Toya, el primer hijo de Endeavor, hijo del héroe obsesionado con superar a All Might, que forzó hasta un matrimonio, que cuando se dio cuenta que ya no le servía a su primer hijo, lo abandonó. Todo ese tiempo que pensaron que estaba muerto, le estuvo observando. Hasta pensó en matar a su nuevo orgullo Shoto. Le dice que el pasado no desaparece, estando él listo para pelear. Bailemos juntos en el infierno, padre. Eso es lo que le dice a Endeavor, el cual se encuentra en shock. Todo ese tiempo pensó que su hijo había muerto quemado, pero ahora lo tiene frente a él. No puede creerlo, pero hasta tiene las pruebas de ADN que Davi publicó. De esa forma, incluso arruinando la reputación de Endeavor y de otros héroes. Incluso con Photoshop intenta arruinar la reputación de los héroes como fue en el caso de House o en la desaparición de Best Genest. Davi está completamente loco y va contra Endeavor y Tooroki. Endeavor no reacciona, está en shock. Mientras Shoto le grita con desesperación que haga algo, que se mueva para que ambos al menos puedan defenderse. Pero justo a tiempo aparece quien menos se esperaba, Best Genest. El héroe que fue supuestamente secuestrado para un plan de los villanos. Con su aparición al menos se hace menos creíble todo ese discurso de Davi y gracias a su don logran atraparlo. Así como también a Gigantomachia y a la Liga de Villanos. Los héroes empiezan a contraatacar, pero Davi no se deja, ¿eh? Llegar aquí despierta por un momento y le dice a Gigantomachia que destruya. Así de simple, lo que complica las cosas a Best Genest. Y sumándole la llegada de muchos Gnomus. Davi está uno contra uno contra Tooroki y Deku quiere ayudar, pero apenas puede moverse. Aquí vemos una de las apariciones más inesperadas, ¿eh? La llegada de Mirio con su don activo. Esto pasa porque gracias al don de Eri, esta usó la rebobinación en él. De esa forma haciendo que pueda recuperar su poder nuevamente. Su poder fue de mucha ayuda, sumando también de que Bakugou se volvió a levantar para ayudar a Visto Genest, el cual es su maestro y le revela por primera vez su nombre de héroe. Dynamite, el dios de las explosiones. Sí, un nombre muy infantil y largo. Davi estaba por acabar con Tooroki, pero Deku con el látigo lo atrapa. Lo malo es que Gigantomachia logra liberarse cuando ahí mismo Endeavor reacciona y de un golpe lo deja sin fuerzas. La Liga fue capturada, el gigante cayó. Solo quedan Davi y algunos Nomus. Pero como Shigaraki no reacciona, Miser Compre se libera quitando partes de su cuerpo para ayudar a todos sus compañeros de la Liga. Solo quiere protegerlos porque los aprecia. Es lo único que tiene. Son sus compañeros con los que pasó mucho tiempo, donde luchan por fines comunes. Ahí, por primera vez vemos su rostro. Y sin importar que este esté por caer tras quitar a varias partes de su cuerpo, logra darle tiempo a Shigaraki para que reaccione. Mirio ahí le da el último golpe a Miser Compre y lo derriba. Y cuando va hacia Spinner, este como última acción pone una de las manos externas a Shigaraki en su cara. Lo que él dijo una vez que esto se supone que lo relaja. Y así fue como a último momento logra despertar, mandando a volar a Mirio y frenando a varios héroes que salen cerca. Vemos que está de pie Shigaraki, pero realmente quien está en su mente es Alphar One. Esa está en el cuerpo de Shigaraki para hacer la última acción, la cual es escapar con la liga. Spinner está confundido porque tendrían que dejar a Gigantomachia y a Mr. Compre, pero Alphar One le dice que sí, porque estas son las consecuencias de una derrota. Mirio intenta frenarlo, pero no sirve. De igual manera Todoroki e Ida, pero no sirve. Los héroes no logran frenar a los Gnomus, quienes al llegar con el resto de la liga siguen con el plan de escapar. Deku se levanta y se aferra a Shigaraki, sabe que dentro de él está Alphar One, pero no sirve de nada, este evita que Deku lo siga. Deku mientras se queda atrás se queda pensando en algo, pues él vio algo en Shigaraki, vio algo en su rostro, sintió que estaba pidiendo ayuda. De esa forma la liga de villanos escapó y la guerra finalizó. Muchos héroes están heridos, varios villanos derrotados, toda la ciudad destruida y muchas bajas que nos dejó esta guerra que no se pudieron evitar. Los héroes negaron en los informes la participación de los jóvenes practicantes en la pelea, esto por obvias razones. Pero Deku sabe muy bien lo que pasó, de que Alphar One quería el One for All. El Dr. Garaki fue detenido, así como Gigantomachia, Messer Compress, Nomus y demás villanos y cómplices. Aunque la batalla ya haya finalizado, aún quedan muchas cosas pendientes, y es salvar de los escombros a los sobrevivientes de toda la destrucción que se quedó en la ciudad. Los héroes ahí presentes juntos a Auroraka y otros de la clase ayudan a todos los posibles, pero lo único que se logra escuchar de fondo son los gritos desesperados en busca de ayuda. Niños, adultos, personas queriendo salvarse y salvar a un ser querido. Tal momento fue tan fuerte que causa que algunos de los héroes se dieran cuenta de que no están listos para hacer esto, que no están listos para realizar el trabajo de un héroe. Que quizás sea mejor probar otro empleo. Pues las pérdidas fueron muchas, incluso una maestra que nosotros conocemos. Y es que la maestra Midnight cayó en combate al igual que varios héroes más. Por otro lado, nos ubicamos en la prisión especial de alta seguridad Antidones, Tartaro. Un lugar donde están detenidos villanos que amenazan a la sociedad. Donde más vas bajando, más seguridad hay, o sea, más peligroso es el criminal. Y por obvias razones, el que está en la zona más protegida es Alphor One. Bueno, el caso es que en la entrada de esta prisión aparecen varios Nomus quienes acaban con los héroes que vigilaban la entrada luego de que estos intentaran frenarlos. Esto causa la alerta roja en la prisión, pues los Nomus lograron ingresar. Los de seguridad hacen lo posible para mantener seguro el lugar y frenar el ataque. Pero esto les será muy complicado, ya que quien lidera este ataque de los Nomus es el mismo Shigaraki, quien está siendo guiado telepáticamente, por no decir controlado por Alphor One. Y gracias al don de buscar, logra dar con su ubicación rápidamente para ir ahí. Tartaro está siendo destruida en cada zona sin freno alguno. Cada sistema de seguridad se vuelve más inservible y además varios villanos logran salir de sus celdas. La seguridad ya no puede hacer casi nada contra ellos, pues hasta los criminales ya pueden usar sus dones. Una mujer de cabello morado escucha unos golpes tras una puerta y al abrirla sale de ahí Shigasaki. Quien, bueno, ya no tiene brazos, así que no puede usar su don. Y es como les dije antes, aquí hay varios villanos que ya vimos antes, como Stain, el grandote de los brazos, este random y varios más, pues todo este era el objetivo de Alphor One. Empezar una era vacía liberando a todos los criminales y liberándose a sí mismo. Luego de esto, siguieron asaltando de más prisiones para liberar a criminales. La liga de villanos está algo confundida, pues hasta el mismo Spinner dice que su motivo de estar ahí era porque simpatizaba con los ideales de Stain, que corregiría la suciedad de los héroes falsos. No hacer algo como liberar a cientos de criminales, pero mientras Alphor One sigue controlando a Shigaraki, le dice que esté tranquilo, porque luego de que perfeccione el cuerpo de este, cumplirá sus objetivos. Pero él tiene algo en mente, y es más importante, recuperar el One for All y gobernar al mundo. Cambiando de zona, en el hospital varios de los chicos siguen en recuperación. Personajes como Bakugo, Todoroki y algunos maestros han despertado. Aún la situación es delicada, más que todo si hablamos de la prensa buscando alguna respuesta de Enderworld. Y esto lo saben claramente Shoto y su familia, pero quien aún no despierta es Deku, mientras Oromaito se queda a su lado. Por aquí vemos un poco de lo que fue la dura infancia de Hawks, con su nombre Takami Keigo. Su padre era un delincuente que luego de eliminar a alguien, se quedó oculto en la casa de una mujer, quien ahora es su madre. Mujer la cual está algo loca. Mencionar que el padre, aparte de ser maltratador, terminó siendo atrapado y dejando en la nada a Takami y a su madre. En la ciudad los encontraron, pero para ofrecerles apoyo, abandonar el apellido Takami y comenzar una nueva vida, donde además Hawks podrá comenzar a entrenar para convertirse en un héroe. Volviendo al presente, todos esos criminales sueltos están causando el caos en la ciudad, donde los héroes restantes deberían de frenarlos, pero a veces se hace más complicado esto, cada vez mucho más, porque son demasiados villanos. Y el caso es que también hay cada vez menos héroes, y esto es también por las críticas de la población después de todo este resultado de la destrucción de la última pelea. Hawks al pasar por la casa de su madre ve una nota, donde la madre le revela que, al parecer, los villanos entraron a su casa para sacar la información sobre él. Y cuando hablamos de información y de villanos, pues seguro estamos hablando de Davi, ya que recordemos que Davi sabía información de Hawks que no debería saber, y seguramente el motivo era por el cual amenazó a su madre. Cosas, por ejemplo, como su nombre. Estamos más que seguros con todo esto de que la sociedad es todo un caos, ya sea por los criminales o por las mismas mentes de las personas. Hasta los propios civiles formaron sus fuerzas de defensa para pelear contra algunos criminales, pero esto a veces no les será suficiente. Pero Hawks sabe que hay muchas obligaciones pendientes, y que comenzará ayudando a Endeavor. Ya que recordemos que este sigue herido, y toda la gente luego del discurso de Davi duda y desconfía de él. Vemos ahora la perspectiva actual del héroe número uno, y es que sigue dolido por la revelación de Davi. Piensa que en lo inútil que fue en la pelea luego de eso, y de que ahora todo está perdido. Pues seguramente la sociedad lo odia, siente la culpa como padre y empieza a romperse en lágrimas. De pronto sus hijos aparecen frente a él, y no solo ellos, sino que Rey, su esposa también vino. Toda la familia Todoroki está reunida para hablar. Retrocedamos un poco en el tiempo, y recordemos que Endeavor tenía el don del fuego, y buscaba poder crear hijos que pudieran superar a Aromite. Para eso preparó un matrimonio con Rey, una mujer con el don del hielo, solo y únicamente para tener hijos con ellas que tengan buenas habilidades, ya que esa relación de amor en sí no existe. Pero Rey no se negó. Luego de unos años tuvieron a su primer hijo, Toya. El problema es que nació con un fallo por así decirlo, y déjenme les explico bien esto. Ya que claro, tiene el don del fuego y el hielo, pero tiene mayor uso del fuego y mayor resistencia al hielo, o sea, todo lo opuesto. Ya que al usar el don del fuego, ya que tiene más uso de esa, terminaría afectándose, ya que tiene menos resistencia al fuego y más el hielo, pero del hielo tiene poco uso, así que todo está un poquito, un poquito mucho mal cuadrado. Y lo que significaría, y que le recomiendan que debe de dejar de usar su don, y Endeavor renunciar al sueño de que su hijo superaría a Aromite. Fuyumi, la siguiente hermana, solo tenía ligeramente manejo del hielo como su madre, así que decidieron tener al tercer hijo, ahí nace Natsuo, quien tampoco cumple los requisitos. El objetivo de Endeavor era tan fuerte, que hace que Rei tenga otro hijo más, donde ahí nace Shoto, quien por fin cumple con las cualidades que él necesitaba, el manejo del hielo y fuego. Desde ese entonces para adelante, Endeavor se centraría principalmente en su último hijo para entrenarlo, pero Touya se da cuenta de esto, siente que vale menos y está entrenando a escondidas lastimándose. A sus 13 años seguía yendo solo a entrenar, por más que sus padres le dijeran que no lo haga. Ahí en una de las ocasiones Rei intentó frenarlo, pero este solo muestra su enojo ante ella, y sigue entrenando lo mejor que puede para mejorar sus habilidades. Endeavor al enterarse solo descarga su ira contra Rei. Ahí ella ya empieza a perder la cabeza, y ocurre lo que ya sabemos que pasó con Shoto, cuando le lanza el agua hirviendo en el rostro. Poco después, en uno de los días que Touya iba a entrenar, no regresa luego de causar un incendio. Desde donde se da por entendido de que ha muerto. Aunque Endeavor sienta la mayor parte de la culpa, sus hijos y Rei también la sienten, pues ninguno interfirió con Touya, ninguno se propuso ayudarlo o frenarlo en lo que terminó causando. Así que desde ese momento todos ellos se comprometen para detenerlo. Justo ahí aparecen Besojinis y Hoss, quienes escucharon parte de la charla ya que también están en busca de información, principalmente acerca de la liga de villanos, Davi, o sea Touya, y también sobre la palabra mencionada, One for All. Y ahí Endeavor se acuerda de Deku. Recordemos que Deku aún no despierta, sigue inconsciente. Bueno, en realidad se encuentra frente a todos los predecesores del One for All. O sea, se encuentra en este mundo subconsciente, por así decirlo, ¿no? Ahí hablan de todo lo ocurrido recientemente. Se nos revela que la gente normal no puede lidiar con el One for All, pues como explica el cuarto portador, él falleció de senilidad. Pasar tanto tiempo con ese don, y varios dones dejastó su tiempo de vida. Eso le parecería extraño a Deku, pues All Might tuvo el don durante más tiempo y sigue vivo. Pues la respuesta es que All Might no tenía don, al igual que él. Lo que sencillamente da como una conclusión de que Deku no puede pasar el don a alguien normal, sino que debe hacerlo alguien como él. Ya que si no puede causar este problema del tiempo de vida y el desgaste y todo esto. Pero como dice el primer portador, en la época actual eso es prácticamente imposible. Mientras más pasan los años, más gente con dones hay, y cada vez hay menos personas que no tengan alguno. Así que lo más probable y creíble es que Deku sea el último portador del don. La séptima portadora, o sea Shimura, le hace una pregunta a Deku, de que si está preparado para acabar con Shigaraki, ya que ellos al estar dentro de él, también vivieron la escena cuando Deku dijo sentir que Shigaraki pedía ayuda. Ellos dudan un poco de esto, pero Deku explica que esto fue diferente, que lo sintió diferente, que fue como si Shigaraki por dentro fuera un niño llorando. Sabe que quizás haya que matarlo, pero igual quiere intentar salvarlo. Todos los portadores seguirán lo que el corazón de Deku mande. Ahí, antes de que Deku se despida, Shimura le dice que Gran Torino sigue con vida y que le mande un saludo de su parte. Y antes de salir de esta escena, les presentaré bien cada uno de los portadores con los dones que conocemos. El primer portador, Joichi, dueño original. Creo que el don es obvio el cual del que estamos hablando, ¿no? Segundo portador, el don que tiene aún es desconocido, pero lo conoceremos más adelante. El tercer portador tiene el don de incrementar repentinamente su fuerza y velocidad. Me olvidé el nombre exacto de este don, pero se van a dar cuenta, porque literalmente es cuando incrementa su velocidad de una forma increíble. Cuarto portador tiene el don del sensor de peligro. Creo que ya lo hemos visto hace poco, ¿eh? Quinto portador, el látigo negro. Sexto portador, la cortina de humo. La séptima portadora, el don de flotar. Y en el caso del octavo, no. Pues recordemos que All Might no tiene don. En el exterior, mientras All Might seguía al lado de Deku, llegan House y Beso Ginis. Para hacer las preguntas sobre el One for All y Deku. Y bueno, ¿qué relación tienen estos dos? All Might sabe que este caso es muy diferente y decide revelarles la verdad, pero en un lugar más privado. Más tarde, Endeavor House y Beso Ginis se presentan ante la prensa. Confirman que parte de la declaración de Davi es verdad y para calmar a la población y explican cuál es el siguiente plan. Desde ahora, todas las escuelas de héroes empezando por la UA se convertirán en refugios para todas las personas. De esta forma, sabiendo que hay menos héroes, reducirían las zonas para proteger. Sobre las preguntas del One for All, ellos respondieron no saber nada. Esto para proteger a All Might y Deku. En el momento que Deku despertó, pero luego de ver todas las consecuencias de la pelea, sabiendo que Shigaraki está en busca de él y únicamente él, y que podría volver en cualquier momento localizándolo fácilmente como fue la última vez, decide que se irá de la escuela. Su madre no quiere, pero sabe que no puede evitarlo. All Might es en una situación bastante compleja, pues recuerda la promesa que se hizo de que lo acompañaría y protegería, y es lo que decide continuar a hacer. Así que, desde ese momento, Deku será como un vigilante que irá por sí solo, mientras sigue en contacto con All Might, Endeavor, House y Bestoginist. Pasa a ver al Gran Torino y le avisa de lo que le dijo Shimura. Gran Torino le entrega su bufanda y Deku sale listo para su nueva misión. También le deja varias cartas a todos sus amigos de la clase, contándoles toda la verdad y el motivo por el cual se va. Pues en abril, Deku dejó la escuela de héroes. La tarea de Deku es básicamente detener a la mayor cantidad de villanos posibles, como cuando ayudó a Shindou y a Nakagame, donde ambos se veían en apuros al pelear contra un antiguo villano, Muscular. Este casi acaba con Shindou, pero ahí aparece Deku y lo salva épicamente. Muscular lo reconoce al instante, y este está con muchas ganas de venganza, pero Deku con el uso de la cortina de humo logra despistarlo para pelear contra él. Tiene mucha más ventaja ahora, gracias a predecirlo con el sensor de peligro y atraparlo con el látigo. Muscular sigue intentando atacar, pero Deku acaba con él de un golpe para después entregarlo a los oficiales. O sea, todo fue muy rápido ahora. Y pensar que hace mucho tiempo a Deku le costó mucho enfrentarse a él. En una noche también ve como una mujer furra e indefensa es confundida por los humiles como si fuera una criminal, pero Deku llega justo a tiempo y la salva. Lo bueno es que sigue en comunicación con All Might, quien le trae hasta su comida cada vez que puede. Todo está acorde al plan de momento. Aunque parezca que algunos de los portadores desconfían de Deku por su optimismo y todo eso, el primer portador se encarga de explicarles que confíen en él, en Deku para poder detener a Shigaraki. Más tarde, mientras Deku seguía comunicándose con el equipo, de un lugar viene un disparo que destruye su teléfono y GPS. La persona responsable de esto es la mujer de cabello morado que vimos anteriormente en la prisión. Se llama Lady Nagant, con su don original de rifle, con el cual puede transformar su brazo derecho en un rifle, utilizar su cabello para crear varios tipos de balas y teniendo hasta un alcance de 3 kilómetros. También tiene un segundo don, levitar en el aire, el cual se le dio a Alford One como pago por trabajar con ella con la misión de perseguir y capturar a Deku. O sea, tiene como una especie de contrato con él. Deku usando el látigo trata de evadirla rápidamente, pero piensa en qué debe de hacer, no sabe si retirarse o pelear. Pero la habilidad de esta mujer con las balas es muy grande. Pero Deku con su velocidad logra esquivarlos e ir hacia ella. Lo que hará la peli morada ahora es prepararse para pelear, pero llevando consigo a la hora inútil Shizaki. Por otro lado, luego de la pérdida de la comunicación de Deku, Adomite es atacado por unos criminales y es acorralado. Pero aunque esté más débil que antes, esto no lo detiene a pelear para conseguir su objetivo. Lady Nagant con el nuevo don de levitar cambia su ubicación como quiere para disparar desde distintos lugares a Deku y darle. Este ahora trata de pensar en una estrategia para lograr evitarla. Ahí es cuando usa la cortina de humo, pero de forma excesiva. Como este Deku no tiene mucha experiencia con ese don, no calcula muy bien las cantidades de humo, lo cual puede hasta afectarle un poco a él. Luego de desaparecer de la vista de Lady Nagant, la cual, por cierto, estaba recontratenta, Deku lanza cuatro señuelos por lugares distintos para por ahí salir de un lugar inesperado, estar bajo ella para atraparla con su aumento de velocidad. Pero esta, de un golpe, logra soltarse y volver a esconderse. Y ahora el acorralado es Deku. Mientras eso, cuenta un poco de su pasado antes de volverse una criminal, ya que ella también era una heroína. Cuando los justicieros eran ídolos, algo positivo para la sociedad. Pero en su caso, ella hacía el lado cruel del trabajo de un héroe. Eliminar de la faz de la tierra a sus objetivos. Hasta que un día, ella se cansó de ese trabajo, se cansó de seguir estas órdenes, y acabó con el presidente de la seguridad pública, quien era que le mandaba hacer todo esto. Esa información es nueva para Deku, ya que según toda la información que rondaba, la seguridad pública, se encargó de cambiar los hechos y causas del arresto de ella, para no causar dudas ni nada por el estilo, me imagino. Justo ahí, Deku logra dar con el patrón de Lady para contraatacar. Y cuando estaba a punto de ir hacia ella, ésta apunta hacia el indefenso Chizaki y le dispara. Lo que le sorprende a ella, es que Deku no la pensara dos veces, y fue directo a salvar a Chizaki. Fue directo a salvarlo de ese disparo, con toda su velocidad al máximo, alcanzando hasta la bala. Rápidamente vuelve en combate, y con una enorme velocidad incrementada de uno de sus dones. Lady Nagant se deja caer, y se da cuenta de lo que hizo Deku. De cómo salvó a alguien que es su enemigo. Sin importarle eso, fue directo a salvarlo. Como un héroe auténtico. Como un héroe diferente a lo que ella veía. Un verdadero héroe. Deku rápidamente toma su mano para evitarla dejarla caer, y le dice que luche al lado suyo. Que siente que su corazón aún es el de una heroína. Ella lo mira fijamente, y mientras sonreía le dice que él es uno de los héroes auténticos. Instantáneamente decir esto, su cuerpo explota. Esto ya que hizo un pacto con Alphar One, y este preparó algo por si ella traicionaba el plan. Nagant estaba por caer al suelo, y justo a tiempo aparecen Hawks y Endeavor. Hawks al enterarse de todo, quien ya conocía a Nagant, le da todos los ánimos posibles para que ella siga en pie, y luche junto a ellos, para que no cierre los ojos, que aún es una heroína. Al escucharlo, ella abre los ojos, y con todas las fuerzas que le quedan, les dice todo lo que sabe, sobre llevar al objetivo a una mansión en el bosque, y que hay varios más como ella. Cuando todo se calmó, Chisaki sigue en la locura, pidiendo que lo lleven con su viejo para disculparse, pero Deku no se olvida de todo lo que le hizo él a Eri. Por lo que le dice que primero debe ser capaz de disculparse con Eri, para llevarlo con el viejo. Justo ahí llega Almeid, para llevarse a Nagant de emergencia. Deku, Endeavor House, y varios héroes más, llegan a la ubicación con la esperanza de encontrar algo, pero parece que la mansión era una trampa que les dejó Alphar One. Solamente encuentran un video, ya que parece que este tenía previsto de que todo esto pasaría tal cual. Todo esto para hacerle saber de que dentro de todo, que él es quien le interesa ahora. Deku, él es su objetivo principal, para después detonar el lugar. Los héroes dialogan sobre todo lo que está pasando, ya que cada vez más héroes están tirando la toalla, y debería de considerar revelar a todos los héroes la información del One for All. Aparte, sin héroes ni policías, Deku es de lo poco que les da información, ya que prácticamente sin él no sabrían nada sobre los villanos ni nada más. Y hablando del joven Midoriya, éste se encuentra atrapando asesinos de manera rápida. Inclusive, luego de ver que Alphar One lo tiene fichado solo y únicamente a él, le dice a Almeid que lo deje, que se aleje de él, que no lo siga, que no se preocupe más. Almeid no se olvida de la promesa que le hizo a él y a su madre de protegerlo, pero Deku ya tomó una decisión, y decide ir solo por su cuenta. Los rumores cada vez se muestran más acerca de Deku, como tal individuo que usa varios dones como Alphar One, pero para ayudar a los héroes. Los héroes le dicen a Deku que recibirán ayuda de extranjeros, pero él insiste en seguir. Pero hasta está pasando lo inevitable, y la gente piensa que él es un villano más por tener varios dones. Ahora está contra un villano que controla civiles en su contra. Deku intenta pensar en una estrategia para vencerlo, pero sus energías están casi al 0%. Pero cuando parecía estar en un verdadero aprieto, aparece de la nada de en el cielo Bakugo y ataca al criminal. Y no solo él, sino toda la clase de primero A. Lo que pasó es que ellos se dieron cuenta de que los héroes les estaban ocultando cosas relacionadas con Deku y se plantaron de frente a Endeavor para pedirles información para poder dar con la ubicación de Deku. De esa forma, todos por decisión propia se pusieron la ambición de traerlo de vuelta a la escuela, ya que hasta el director dio la aprobación de que este sería bienvenido. Ahora, todos los compañeros de Deku están frente a él para intentar dialogar y llevarlo de vuelta, pero Deku está totalmente en contra de eso. Él planea seguir por su cuenta, porque él directamente para toda la escuela, toda la gente que está ahí refugiada y para todos sus compañeros es una amenaza, ya que los villanos pueden estar con él cuando se les dé la gana. Por ese choque de opiniones, Deku haría todo lo posible para escapar de ese lugar y la clase A intentaría llevarlo consigo. Por lo que ahí comenzaría un duelo entre Deku versus la clase A. Deku con el uso de sus dones intenta escapar de ellos para perderlos de vista, pero ellos con un ataque organizado intentan evitar esto mientras dialogan recordando sus épocas juntos. Como Koda con las aves, Zero con la cinta, Jiro recordando la época en el festival y lo tanto que le ayudó, Ojiro, Tokoyami, Sato, Momo, Kaminari, Shoji, todos recordando cada época que pasaron juntos, los problemas que lograron superar tratando de hacerlo entender de que en esto también deben de estar unidos. Por más que Deku quiera estar con ellos, él intenta protegerlos alejándose. Mientras Boyla pierde la máscara y es frenado por el hielo de Todoroki. Mientras este lo observa, le pide que comparta esa responsabilidad con todos ellos, con sus amigos, que no se quede toda esta tarea él solo. Soyo también está ahí y le dice que le importa, que es su amigo, que no dejará que se vaya solo. Deku con todo el dolor rompe el hielo y se va volando rápidamente. Mineta lo atrapa un rato pero es inútil. Deku toma vuelo y empieza a irse con el látigo rápidamente. Pero la clase con el trabajo en equipo de Mina, Tokoyami, Uraraka logran crear un impulso para alcanzarlo. Baku con toda su fuerza de explosiones logra hacer acelerar mucho más para que Ida logre alcanzar a Deku con toda su velocidad y tomarlo de la mano en el aire. Deku pide que lo suelte, pero él dice que tomará de la mano de quien se encuentre perdido. Pues eso es lo que hace un héroe. Deku en ese momento pierde todas sus fuerzas y cae ante Ida. Kirishima ayuda a amortiguar la caída hasta que finalmente están en el suelo y todos reunidos. Nuevamente están todos juntos. Ellos quieren que Deku vuelva, pero él tiene miedo de exponer a toda la gente que está refugiada. Ahí Bakugo le dice que recuerde aquel momento que lo salvó. Momento en el que él se movió sin pensarlo. Reconoce que siempre lo menospreció, pero con el tiempo en la escuela de héroes logró comprender más su fuerza y su propia debilidad. Ahí mismo se disculpa ante él por todo lo que le hizo. Le dice que todos juntos salvarán a las personas y ganarán finalmente. Ahí mismo Deku cae en brazos de Bakugo y procede ir con el resto para ingresar a la UAE. Pues aunque el primer obstáculo haya sido superado, falta el segundo y es hacer que la gente reciba a Deku. Pues lo que pasa es que todas las personas ya saben que Shigaraki anda tras él y lo desprecian totalmente. Lo quieren fuera de ahí. Eso hace retroceder un poco a Deku, pero Uraraka le hace saber que él ya no está solo y que ella es quien actuará. Esto es algo que ya se veía venir. Tanto el director como todos lo sabían. Si hablamos de seguridad, el director nos explica de que la escuela está totalmente segura ante cualquier caso. Tiene hasta 300 placas de seguridad bajo tierra, todo un sistema para el refugiado y todo eso. Pero aún así, eso no quita el hecho del desprecio de toda la población ante Deku, ya que para ellos es una amenaza. Gente que aún teme por su seguridad. Vesto Jin esto explica cómo fue la vida de Deku fuera de la escuela luchando sin descanso. De que necesita siquiera un tiempo para reposar. Pero eso no logra calmar nada. Hasta que finalmente Uraraka se para encima de la escuela y llama la atención de todos para explicar de la importancia de Deku. De que él solo pensaba en pelear. Que está todo debilitado sin descansar. Que él siguió luchando hasta el final. Ella solo pide un poco de tiempo. Que ellos como héroes también son personas. Y necesitan pensar para actuar. Necesitan un tiempo así como cualquier ser humano. De esa forma para poder protegerlos a todos con una sonrisa en el rostro. Uraraka les pide su ayuda a toda la gente. Que permitan a Izuku Midoriya descansar y prepararse. Porque a pesar de todo y de que es un héroe. Es un estudiante más. Él quiere asumir la responsabilidad de su poder. Y quiere que la gente le puedan permitir que pueda lograr esto. Y que la gente le permita que ese lugar siga siendo una academia de héroes. Deku al escuchar el discurso cae al suelo con lágrimas en los ojos. Mientras el niño que ayudó desde el pasado. Y la mujer que también ayudó hace poco. Llegan para poder levantarlo. Ambos aprovechan para agradecerle por ayudarlos. La gente que observa empieza a despertar. Empieza a cambiar de opinión. El primero es este hombre que vimos en el inicio de toda la historia. Que apoyaba al joven Midoriya cuando no tenía ni siquiera un don. Y así como él hay varios más que ya están cambiando. Pero cerrando toda esta discusión. Deku hace la promesa de que recuperarán todo lo perdido. All Might se encuentra solo en una plaza abandonada. Frente a su estatua ensuciada por la gente que no cree en los héroes. Justo ahí aparece nuevamente el asesino de héroes Stain. Interrogándolo de que él es un impostor del verdadero All Might. Justo ahí lo esconde para que observe como una mujer llega a limpiar el desastre que le hicieron a su estatua. Stain dice que ella viene cada día a limpiar lo poco que queda. Pues esa mujer es la última persona que salvó All Might. En aquella pelea Stain dice que All Might no se definía por su don. All Might no es por lo que peleaba sino por su sonrisa en el rostro. Y All Might al escucharlo se queda pensando. Antes de irse Stain le entrega una información que estaba en Tártaro. Y le dice que haga lo que tenga que hacer si realmente es un héroe. Por otro lado nuevamente los estudiantes le dan rápidamente un baño a Deku. Ya que este no se bañaba hace unos cuantos días creo eh. Justo cuando Deku pensaba en disculparse con All Might por ser algo cruel con él. Aparece este repentinamente por la ventana. Y bueno se disculpa con él también. También se disculpa con el resto de la clase. Pues también informa de que por toda la información se sabe de que la batalla final se está por acercar. Deku se queda dormido completamente mientras está rodeado por todos sus amigos. Bueno sobre aquella información que Stain le dio a All Might. Este la compartió con los héroes. El tiempo que tenía previsto ha cambiado gracias a un estudio de onda que usaron en Tártaro. Dieron con la información de los villanos que completarán algo en 38 días. Lo que significa que es mucho menos tiempo. Y lo que significa que Shigaraki será receptáculo perfecto dentro de tan solo 3 días. En casi nada. Por lo que los héroes aún necesitan tiempo para poder prepararse y para poder detener a Shigaraki. Por lo que consiguen una ayuda para poder frenar a Shigaraki de momento. Para ser exactos ayuda la cual vendrá del extranjero. La heroína número 1 de los Estados Unidos de América. Star and Stripe. La cual veremos en acción en el resumen de la temporada 7. Así que recuerden eso. Si quieren el resumen de lo que continúa de esto. O sea de la temporada 7. De los próximos arcos y de los próximos acontecimientos. Deben de hacer dos cosas importantes. Pedirlo en los comentarios. Número 1. Muy importante. Y número 2. Podemos seguirme en Instagram. De esa forma me daré cuenta de que tanto quieren el próximo resumen de My Hero Academia. Así que gente. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video recuerden apoyarme con su fuerte like. Suscribirse si les gusta mi contenido. Ah. Y también activar la campana de notificaciones para no perderse los próximos resúmenes. Ahora si. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.